Música Poder tener a un hombre de la talla intelectual Lo que significa para el valor educativo universitario De nuestro querido estado, el Zulia Tengo conmigo en la tarde hoy al doctor Jesús Esparza Rector de la Universidad Rafael Urdaneta Que es un ícono también dentro de esos grandes esfuerzos privados Que se hacen en mantener algo tan importante como es la educación a flote Bienvenido doctor, es un gusto tenerlo Muchas gracias Iraida Ciertamente tú enfocas el tema fundamental para la sociedad Que es la educación Sin un sistema educativo efectivo, eficiente, de alta calidad No hay posibilidades de construir un mejor futuro, sin duda Y hace unos años, hace varios años, ya décadas Venezuela apostó por una sólida educación pública Excelentes liceos, el país se llenó de liceos Las universidades, las universidades públicas Y un sector privado que colaboraba Con altas tasas de garantía, por supuesto Muchas veces la universidad privada fue avanzando Sobre áreas que el mismo sector público no lograba Pero las cosas hoy han cambiado Han cambiado de una forma, yo diría, muy drástica Porque la educación pública en general, a todos los niveles, ha disminuido su población Hay un gran, un gran volumen de deserción Sí, y por el hambre y la necesidad ahora, más aún Ese estudio está hecho a medida que hay crisis económica A medida que hay problemas de alimentación Disminuye la asistencia a las escuelas primarias y secundarias Pero es muy grave, especialmente la disminución de la asistencia a las escuelas secundarias A los liceos Porque eso se traduce en jóvenes ociosos, sin hallar que hacer Y que en algunas oportunidades son, de alguna manera, orientados hacia actividades delictivas O, si no delictivas, al menos paralegales, como el bachaqueo, por ejemplo Correcto Y entonces, ha afectado también a las universidades públicas Las universidades públicas han mermado su población Mira, me atrevo a decir que más de la mitad Yo siento que una politización desviada Ha afectado también al sistema educativo y a las universidades Pero el Consejo Nacional de Universidades tiene unas políticas que son, a mi juicio Equivocadas, erradas Es cercenar la posibilidad de nuevos programas De nueva oferta educativa para las universidades privadas, por ejemplo Claro Mira, hace más de 10 años se aprobó la última escuela profesional En una universidad privada en Venezuela Que fue casualmente la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones Para la Universidad Rafael Urdaneta Y después de, y en 10 años nada Y nosotros tenemos alrededor de nueve proyectos allí Incluyendo ingeniería agroindustrial Que es una ingeniería fundamental para el desarrollo del país Y no, no Estamos en una década Y la próxima será mayor aún De importantísimos cambios en el área científico-tecnológica La ciencia disruptiva y la tecnología disruptiva Que cambia el modelo de crecimiento lineal De la evolución normal De la, vamos a decir, de la plataforma tecnológica Sobre la que se desarrollan las sociedades hoy en día Va a cambiar radicalmente Pero de una manera radical Si nuestras universidades no se adaptan a esos cambios Sencillamente Venezuela se va a atrasar aún más Aún más, ya vienen los vehículos eléctricos Ya vienen los vehículos 100% robotizados Ya toda la industria La base industrial de la producción Está robotizada Ya no podemos hablar solamente de mecánica Si no tenemos que hablar de mecatrónica Correcto En fin, si nosotros no avanzamos en ese sentido Vamos a seguir atrás Y lamentablemente las universidades públicas Son muy lentas en el proceso De ejecución de nuevos proyectos A veces es muy fácil aprobarla Porque incluso han aprobado masivamente carreras Para algunas universidades públicas Experimentales del Estado Y luego vemos cómo las cierran Porque no estamos bien preparados Si sentimos que mientras no haya una respuesta En el aparato comercial e industrial Que también está resentido por la crisis socioeconómica Estamos graduando jóvenes que no ven otro objetivo No tienen otro objetivo que salir del país Y muchas veces salir sin un plan claro Es correcto Sin saber qué voy a hacer, qué vamos a hacer Dónde puedo trabajar Porque no es fácil También el empleo en Europa, por ejemplo Es una situación, vamos a decir, escasa para los jóvenes Escasa porque hay un desarrollo Cada día más intenso en el mundo De la tecnología sustitutiva del trabajo humano Hace 12 años se decía Que lo único que no podría hacer un robot Era conducir un automóvil Y resulta que ya está mejor Porque el robot tiene ojos A través de sus sensores en 360 grados Permanentemente el robot no bebe No se cansa, no le da sueño No le da pellizcos a la novia cuando está acá Total, el robot como que es más efectivo Y más eficiente Tiene menos choque Tiene menos choque Pero es simplemente Esa sustitución Por el elemento robótico Por esa tecnología disruptiva Que avanza a pasos agigantados Y agigantados Y nosotros están atrasados Eso no significa Eso no significa que el ser humano Y el profesional Va a quedar rezagado No Lo que ocurre es que hay una exigencia En dos sentidos Una Una educación más integral Una educación que forma un ingeniero Acto para conocer Esa tecnología disruptiva Por un lado Pero también un ingeniero Que crezca humanamente Que se interese por el arte Que se interese por la literatura Que también se interese Por la mente Por la psicología Es correcto Es decir Es un cambio fundamental En la humanización De las profesiones Yo veo con mucha preocupación La desnutrición prenatal Es decir La mujer gestante Desnutrida Que no puede transmitirle Al feto Lo elemental En términos de De su alimentación Porque la desnutrición infantil Y la de los adultos Es remediable Es decir Una vez Que llegue el momento La persona puede nutrirse Pero la desnutrición En el anciano Lo conduce a la muerte Inmediatamente Y en el Y en el En la mujer gestante Produce unos efectos Que son Absolutamente Irremediables Esa persona Nace y nacerá Con Deficiencias Que no pueden ser Cubiertas Para una corta vida Y para una cortísima Vida laboral La sociedad Venezolana Dentro de 15 20 años Los jóvenes De esa edad Van a ser jóvenes Con muchísimas limitaciones Van a ser una carga social Que el Estado Tiene que asumir No le queda más remedio Pero Van a Las universidades Van a verse Afectadas En los ingresos De esos jóvenes Que vienen de esa situación De desnutrición Se van a ver afectadas A tal grado Que no hay posibilidades De que Mira Sin entrar en el tema Económico Que por supuesto Que es importantísimo Fundamental Yo quiero insistir En el tema educativo Como tú has venido Planteando Y el tema De la calidad De la educación Y la calidad Del maestro La calidad Del profesor No se puede Despreciar La 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 necesidad Que tenemos De los mejores profesores Mira El secreto La llave Con la que Los países Más importantes En el mundo Han logrado su desarrollo Especialmente Los de Los de desarrollo En los últimos 30 años La educación Singapur Bueno Hoy Tenemos ejemplos En En Europa En Finlandia Especialmente Tenemos ejemplos Extraordinarios De Donde el punto de partida Fue La educación Por supuesto También Una administración Honesta Correcta De los recursos Que permitió Una sociedad Más ordenada Una sociedad Donde los valores De la convivencia Pudieran haber sido Cultivados Adecuadamente Pero para la educación Lo que necesitamos Es el reconocimiento Del humano El reconocimiento De la calidad Del profesor El reconocimiento Salarial Del profesor El reconocimiento De espacios Dignos Para el proceso Educativo Bibliotecas Laboratorios En el caso De las universidades De un profesorado Que produzca Que cree Que inove Con unos estudiantes También con capacidad De innovación Y creación Que la tienen Increíble Y eso va a ser Un gran país Vamos a tener Una gran Venezuela Cuando asumamos Eso como una tarea Fundamental Doctor De verdad Muy agradecida De esta conversación Para oxigenar Las ideas Y los proyectos Que si tenemos Para el país Usted es un claro reflejo De esto Y sencillamente Esta es nuestra contribución A temas Que son importantes Y trascendentales En el rescate De la Venezuela Posible En el rescate De verdad Doctor Esparza Que vendrá La Venezuela Sí vendrá Sí vendrá Así es Espero un próximo Porque pasa De la Venezuela La Venezuela De la Venezuela ¡Gracias!